Un poema de Inca Garcilaso de la Vega Hermosa doncella Hermosa doncella, aquece tu hermano, el tucantarillo lo está quebrantando. Y de aquesta causa, truena y relampaguea, también caen rayos. Tú, real doncella, tus muy lindas aguas nos darás lloviendo. También a las veces, granizarnos has, nevarás a sí mismo el Hacedor del Mundo, el Dios que le anima, el gran Viracocha, para que este oficio ya te colocaron y te dieron alma. Inca Garcilaso de la Vega y te dieron alma. ¡Gracias! ¡Gracias!